Biografía de François Mitterrand Político francés, Yarnac, 26 de octubre de 1916, París, 8 de enero de 1996. Su nombre completo era François-Maurice et Adrien-Marie Mitterrand. Licenciado en letras y en derecho. Durante la ocupación de Francia por las tropas del Tercer Reich, 1940-1944, participó activamente en la resistencia clandestina, y fue nombrado presidente de la Organización para Prisioneros, Víctimas y Refugiados de Guerra, 1944, cargo que abandonó en 1946 al ser elegido diputado por Niebre. Más tarde se le encomendaron los Ministerios de Excombatientes, 1947-1948, Ultramar, 1950-1951, Estado, de enero a febrero de 1952, y de marzo de 1952 a julio de 1953, interior, junio de 1954-febrero de 1955, y de Estado para Justicia, 1956-1957. Cabeza del ala renovadora del Partido Socialista francés, se convirtió en líder de esta fuerza política en junio de 1971, de la que fue reelegido secretario general en 1973 y 1975. Accedió a la vicepresidencia de la Internacional Socialista en 1972. Mitterrand propuso una alianza política con los comunistas para acceder a la presidencia del Estado nuevamente como secretario general socialista en 1979, año en que ocupó un escaño del europeo, ganó las elecciones presidenciales francesas de 1980, y uno gracias al apoyo de los votos comunistas en la segunda vuelta de los comicios, convirtiéndose en el primer presidente socialista de la quinta república francesa. Tras la convocatoria de elecciones legislativas, los socialistas obtuvieron la mayoría absoluta parlamentaria y Mitterrand pudo cumplir sus promesas electorales, dio entrada en el gobierno a representantes comunistas, aunque reafirmó su política atlantista, nacionalizó la banca y las empresas de carácter estratégico y tomó medidas de descentralización administrativa. En julio de 1984, ante la pérdida de votos socialistas en las elecciones legislativas, remodeló el gobierno o de sus cargos a los ministros comunistas. Re-elegido presidente de la república en las elecciones de 1988, se trata del primer jefe de estado francés que ejercía dos períodos de mandato consecutivos, y actualmente ostenta ser el presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo. 14 años, convocó elecciones legislativas anticipadas que dieron mayoría parlamentaria al Partido Socialista. Durante la etapa de la perestroika, apoyó los intentos reformadores de Gorbachev y la reunificación de Alemania. En agosto de 1990 participó en la cumbre de Heikairo, que buscó infructuosamente una solución pacífica al conflicto Irak-Kubait. Presidió las celebraciones del 200 aniversario de la Revolución Francesa, 1989, y del 50 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, 1995. Aquejado de un cáncer de próstata, se retiró de la política activa tras las elecciones presidenciales de 1995, en las que el candidato conservador Jacques Chirac venció en la segunda vuelta al socialista Jospin. En cuanto a su vida personal, estuvo casado con Daniel Mitterrand, con quien contrajo nupcias en 1944, teniendo cuatro hijos fruto de su matrimonio, Mazarin Epingeot, Jean-Christophe Mitterrand, Gilbert Mitterrand y Pascal Mitterrand. Tras su fallecimiento en París, 1996, fue enterrado en el panteón familiar de Jarnac.